Hoy en Radio Resultados. La Auditoría Superior de la Federación observa irregularidades en el ejercicio dos mil diecinueve. Supera México los ciento ochenta mil fallecidos por COVID diecinueve. Ya está en México el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es lunes y estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el dato de la Auditoría Superior de la Federación sobre el costo real de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pues sí exageran. Y no solo eso. Están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. El presidente de México agradeció a los gobiernos que han apoyado a nuestro país con vacunas contra COVID-19. Agradecer el apoyo, la solidaridad de los gobiernos de la India, de Rusia y de China por su apoyo para hacernos llegar vacunas. López Obrador dio la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y dio a conocer que el mandatario argentino estará este martes en la conferencia mañanera. Quiero dar la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó hoy, muy temprano. Es nuestro invitado especial para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la proclamación del plan de Iguala. Nos va a acompañar en Iguala, en miércoles, pero también va a estar con nosotros mañana. Lo invité y aceptó. El jefe del Ejecutivo aseguró que México tendrá un crecimiento del 5% este año. Voy a conocer mi pronóstico, este año crecimiento 5%. El presidente Andrés Manuel López Obrador externó sus condolencias por el fallecimiento del senador Radamés Salazar. Expresando nuestra tristeza por el fallecimiento del senador Radamés Salazar. Solorio, senador por Morelos, un compañero de lucha de tiempo atrás. Dio sus condolencias también a los familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Veracruz. Lo mismo a los familiares de oficiales, de soldados, de médicos que perdió la vida, personal de salud, en el desplome de un avión de la Fuerza Aérea. Ayer, en Veracruz. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este sábado informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que continuará con sus actividades de manera remota. La Secretaría de Salud informó este domingo que en México han fallecido 180.107 personas por COVID-19. El número de casos estimados es de 2.236.606 casos y el número de personas que se han recuperado es de 1.595.320. Hasta las 4 de la tarde de este domingo se habían aplicado en México 1.689.158 dosis de la vacuna contra COVID-19, informó el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. El funcionario indicó que tan solo este domingo se aplicaron más de 16.000 nuevas dosis. La cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costará más de 331.000 millones de pesos y no los 100.000 millones que estimaba el gobierno federal, de acuerdo con información entregada este sábado por la Auditoría a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación observó varias irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio 2019 de la Secretaría de la Función Pública. El órgano fiscalizador detectó que la dependencia a cargo de Irma Erendira Sandoval incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza. Se resistió el proceso de fiscalización, entre otras irregularidades. Ante esto, la Secretaría de la Función Pública respondió este domingo a estas observaciones de irregularidades y la titular Irma Erendira Sandoval aseveró que la dependencia a su cargo ha trabajado de la mano con la Auditoría Superior compartiendo más de 30.000 expedientes. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, anticipó que, junto con el voto de los grupos parlamentarios aliados, aprobará el martes la iniciativa presidencial que reforma la ley de la industria eléctrica. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yañez, y la comitiva oficial que les acompaña, llegaron a México para participar en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del País, en atención a la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Economía La actividad económica del país registró un deterioro del 4.4% a tasa anual durante enero, reveló el indicador oportuno de la actividad económica publicado el viernes pasado por el Inegi. De esta forma, las afectaciones causadas por la pandemia de COVID-19 provocaron que la actividad económica registrara su peor inicio de año desde la crisis financiera de 2009. Además, la cifra del primer mes de 2021 fue ajustada a la baja. Clima El frente frío número 37 se desplazará sobre el Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del Oriente de México y la península de Yucatán. La masa de aire frío que se asocia al frente mantendrá ambiente muy frío con heladas matutinas en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional. Nieblas en la Sierra Madre Oriental. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles arrancará la vacunación en las alcaldías Tlahuac, Xochimilco e Iztacalco para las personas adultas mayores. Las 400.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegarán este día por la noche. De estas 200.000 se utilizarán para proteger del SARS-CoV-2 a las y los habitantes mayores de 60 años de esas tres demarcaciones. La vacunación será entre el 24 de febrero y 5 de marzo. Información de los estados. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó cuando despegaba del Aeropuerto Nacional El Encero, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en los límites con la capital del estado, Jalapa. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que sus seis tripulantes, todos militares, fallecieron. Radamés Alazar Solorio, senador de Morena por el estado de Morelos, murió a causa de COVID-19, confirmaron sus familiares. El legislador se encontraba desde hace varias semanas hospitalizado. Durante este fin de semana, las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco dispersaron a más de 400 personas de diferentes fiestas privadas y clausuraron un establecimiento comercial por incumplir con el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá otorgar un amparo a una organización civil, ya que el Congreso Local de Yucatán ha sido omiso en legislar para reconocer a las parejas del mismo sexo, con los mismos derechos que las parejas heterosexuales, al impedir legislativamente la celebración del matrimonio igualitario. Internacional Rusia aprobó el sábado una tercera vacuna contra el coronavirus, dijo el primer ministro Michael Mischustin. Aunque los ensayos clínicos a gran escala de la inyección llamada COVID-19 y producida por el centro Chumacov, aún no han comenzado. La dosis está recomendada para personas de entre 18 a 60 años y estará disponible para ser aplicada en civiles a mediados de marzo. COVID-19 Que se suma a Sputnik V y Epivac Corona las otras vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Estados Unidos se prepara para superar la barrera de los 500.000 muertos por coronavirus. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo este domingo que es posible que los estadounidenses todavía necesiten usar máscaras en 2022 para protegerse contra el coronavirus. Esto, aun cuando Estados Unidos puede alcanzar un grado significativo de normalidad para finales de 2021. Este sábado, un avión de la aerolínea United Airlines, que viajaba a Honolulu, sufrió una falla de motor poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Denver, en Estados Unidos, y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje. La aerolínea United Airlines retiró todos sus aviones Boeing 777, después de que la Administración Federal de Aviación ordenara inspecciones más intensas. A través de imágenes difundidas por redes sociales, se dio a conocer que en Brasil, dos enfermeras fueron investigadas y suspendidas luego de emplear jeringas con aire para inyectar adultos de la tercera edad contra COVID-19. En las imágenes se puede ver cómo las profesionales de la salud insertan las agujas en dos pacientes, pero sin que éstas transporten ninguna medicina a sus cuerpos. Tecnología WhatsApp prepara una actualización que la pondría nuevamente en las preferencias de todos los usuarios, después de la caída que sufrió por sus nuevos términos y condiciones. La novedad sería el uso de la app sin necesidad de estar conectado a Internet, aunque esto todavía se encuentra en desarrollo. Esto sería posible gracias a la función multidispositivo, la cual permitirá al usuario conectarse a WhatsApp web sin necesidad de una conexión a Internet. Esta función también ofrecerá la opción de usar la misma cuenta en diferentes dispositivos al mismo tiempo. The Legend of Zelda celebra este lunes su 35 aniversario. El primer título de esta aclamada saga debutó un día como hoy de 1986 para el Famicom Disk System, y desde entonces se ha convertido en una de las favoritas entre la comunidad de videojugadores. El primer juego de Zelda se desarrolló en paralelo junto a Super Mario Bros. Espectáculos A través de un video en su canal de YouTube, el dúo francés Daft Punk anuncia su separación tras una carrera de 28 años que iniciara en 1993 durante la escena del tecno en Francia. Y aunque para algunos fans el anuncio que se trata de un video de la última secuencia de su película Electroma los llegó a confundir sobre un nuevo proyecto. Finalmente, el publicista de la banda confirmó la noticia. Según informes del diario Daily Mail, Jennifer Lawrence habría sido elegida para interpretar a Sue Storm en la próxima película de Los Cuatro Fantásticos a cargo de John Watts. Todavía no hay una confirmación sólida sobre el reparto, pero la película se está preparando para comenzar la preproducción. Se espera que la cinta se estrene en algún momento de 2023. Deportes Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León regresaron a la senda de la victoria apenas cuatro días después de haber caído ante Cruz Azul dos goles por cero. Los felinos se desquitaron con los xolos de Tijuana venciendo los tres goles a dos en el Estadio Universitario, terminando así con el invicto de los fronterizos en el certamen. Y en más de la Liga MX, el equipo León terminó con su racha de dos derrotas consecutivas luego de vencer un gol por cero a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. El tenista sueco Novak Djokovic venció al ruso Daniel Medvedev y gana por novena ocasión el Abierto de Australia. Con esto Djokovic sigue acercando a Roger Federer y a Rafael Nadal en la clasificación de títulos del Gran Slam, consiguiendo 18 galardones y poniéndose a dos del récord masculino. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como arroba Radio Resultados. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube Radio Resultados para poder ver la edición en video de este resumen. Radio Resultados Radio Resultados Radio Resultados Radio Resultados Radio Resultados Radio Resultados Radio Resultados